Un cuadro mural con imágenes relacionadas con nuestra Amazonía. Se está pintando en el rincón del Aguamote y Domingo Comín, diagonal al mercado municipal, por parte del artista Luis Gómez y su amigo Nico Pintale, de Uruguay. Ellos dialogaron con Expresa de Morona Santiago. Muchas gracias por su presencia y la cobertura de su medio para esta actividad que es una propuesta, una iniciativa de nuestro colectivo artístico local. Nuestro propósito principal es la recuperación de espacios públicos, de lugares colectivos comunitarios que han sido descuidados o a lo mejor violentados por otro tipo de actividad. En cuanto a nuestra actividad, nosotros tenemos la misión, la visión de contribuir, de aportar de una manera muy diferente, con mucho respeto a las otras expresiones artísticas, como es la música, el baile o el canto. El muralismo es algo que no se consume en una noche ni se acaba en un solo día. Es algo que el artista deja en una pared y queda para todos los días para la ciudadanía. Estamos aquí con la presencia de un artista internacional, él es Nico Pintale, él es de Uruguay. Entonces, Macas, gracias a los medios alternativos, como son estas plataformas de medios de comunicación, es que se difunde este tipo de actividades, entonces la gente se conecta, la empatía de muchos pensamientos que existen alrededor de esta ciudad, del país, a nivel nacional, dicen, no conozco Macas, quiero visitar, quiero saber qué es la Amazonía, qué es la naturaleza, y me gusta lo que tú haces, tu actividad, quiero ir a pintar. Entonces, como anfitrión, me he permitido hacer este tipo de gestión que es solventar, sufragar los gastos que refieren a la logística, que es de materiales, transporte, alimentación, hospedaje, y sin escatimar ningún recurso, con mucho positivismo y mucha motivación, porque hay mucha gente que respalda esta actividad, lo llevamos a cabo y nuestro interés es ese, dejar algo para la ciudadanía, no tenemos ningún interés de tener conflictos con las autoridades o entidades públicas, más bien, esto es un modelo, un ejemplo para que ellos tomen en cuenta y asimismo valorar que no solo como hay un artista internacional, hay muchos artistas locales, como es el caso de mi persona, hay muchas personas que han tenido la oportunidad de estudiar y de salir adelante gracias al apoyo de sus padres, de sus familias, hay muchos nombres que se me van de la mente, pero puedo citar muchos de ellos, que tienen un buen nivel artístico, profesional, pero el campo no les da la apertura laboral para quedarse aquí, uno de los nombres es Fiamma Samaniego, Daniela León, Alejandro Mera y Víctor Quioyo, muchos artistas que existimos aquí, entonces, tiene mucha resonancia este tipo de actividad. Expresó que esta obra lo hacen como un homenaje al Día de la Amazonía. Bueno, esto fue justamente ya planificado por el Día de la Amazonía, por eso tiene la identidad, el toque de la cultura shuar, de nuestra cultura hermana que ha convivido, ha coexistido con la cultura mestiza, entonces, sin escatimar ningún perro ni cosa que nos detenga, lo hicimos realidad gracias al apoyo personal, digamos así, de muchas figuras públicas y figuras naturales, como son los locales comerciales, de grano en grano, en centavo, hemos logrado adquirir materiales, cubrir hospedaje, alimentación, y, como le decía hace rato, esto es una manera de un turismo alternativo, hay personas, como es el caso de mi amigo, que él está recorriendo el mundo, conociendo muchos lugares, inclusive no conoce ni la costa, pero prefirió el oriente, por los pequeños detalles que son muy notorios aquí. Nico Pintale, de la República de Uruguay, dijo sentirse contento de estampar su talento en este cuadro moral. Me siento muy contento, muy agradecido también con el espacio, con la gente, con esta oportunidad de poder ayudar también a renovar estos espacios que están abandonados, que son espacios que cotidianamente la gente pasa día a día, y quizás hacer estos movimientos genera también una intención y una alegría a la hora de pasar por esta calle. Agradecido con la gestión también de Luis, con la parte de él que puede hacer esto a pulmón también, de que se ha movido consiguiendo diferentes auspicios, diferentes herramientas que nos permitan seguir trabajando y seguir coloreando. En esta nueva pared voy a hacer una ilustración que sea similar a la que ya realicé para que no se vea más armoniosa juntas y va a ser una figura masculina. Entonces, lo mismo, representar una idea un poco amazónica con colores súper vivos y esta vez poner una energía masculina. A Nico, Macas le pareció una ciudad muy hermosa. Sí, es un espacio muy hermoso, disfruté mucho, solo hoy, el día de sol ha estado bastante intenso, hoy creo que sí conocí el verdadero clima del oriente, es la primera zona del oriente que conozco aquí en Ecuador, así que me llevo una imagen súper linda, la gente muy amable y la gestión ha sido increíble, así que, uy, no he parado de comer, no he parado de probar cosas nuevas, así que muy alegre. expresó que seguirá conociendo nuestro bello Ecuador. Sigo viajando por Ecuador, sigo trabajando, ahora resido en Quito ya hace un par de años, entonces, desde Quito me voy moviendo a diferentes lugares, ya tengo mi espacio, mis trabajos, pero siempre abierto también a esta oportunidad de todas estas nuevas iniciativas que hay para crear espacios, renovar espacios, incentivar a la gente y también dar un mensaje en el que el pueblo ayuda al pueblo y a veces si esperamos por los demás no hacemos nada, entonces, este es un claro ejemplo de que cualquier persona puede acercar cualquier herramienta que se necesite y todos van a ser bienvenidos, los artistas van a estar agradecidos y eso, nuevamente el pueblo alegra al pueblo. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago. ¡Gracias!